Miren a los ciudadanos, ¿qué tal amigos del director de documentación? Aquí estamos en el interior del colegio mexicano. Ahora se lleva todo el tiempo a bajar cabrones. Aquí estamos en el centro del cobro que se está realizando con el salamiento de agua. ¡Maldoro, culero, te roban mi dinero! ¡Maldoro, culero, te roban mi dinero! ¡Maldoro, culero, te roban mi dinero! ¡Maldoro, que salga el maloro! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo la señora? Que no está el maloro, está escondido. Pero que salga el maloro. Solitamos que salga el maloro. ¡Que salga los regidores! ¡Que salga los regidores! ¡Que salga los regidores! Bueno, vámonos, nosotros no tenemos por qué rogarles tampoco, tengamos dignidad. No nos quieran dar la cara, ni el cabillo, ni el malaro. Vámonos. Por lo menos los requidores que están apoyando la causa, que salga. Los requidores que están apoyando, que salga. Los esperamos afuera a los requidores que están a favor del movimiento. Los esperamos afuera. Los requidores que están a favor, que salgan. ¡Los requidores que están apoyando! ¡Los pecadores! ¡Los pecadores! ¡Los pecadores! Además, supongo que también habrá constituido el alumbrado México que se va a dar en dos horas y nueve horas. Tienen una reunión el pasado viernes con actividades municipales y quedaron de reunirse hoy a las 10 de la mañana. Estas personas ya están saliendo del Palacio Municipal y vamos a esperar a ver si necesitan unos momentos más. Gracias.